... Nos vamos a Molina de la mano de Francisco Larraz... ...y su invitado que nos va a hablar de la Semana Santa... ...además con pleno conocimiento de causa... ...¿no es así Francisco? Buenos días y gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenos días José Luis, así es... ...ya huele incienso... ...no tenemos la esperanza de Triana... ...que es muy fervor... ...lo que se tiene por ejemplo en Andalucía... ...pero tenemos otras que también son muy importantes... ...y por eso he traído a Raúl... ...el sacerdote que va a ser quien... ...también guíe esta Semana Santa en Molina de Aragón... ...de una manera también especial... ...porque al fin y al cabo tenemos... ...lo que es la Iglesia de San Gil... ...en plenas obras... ...y hemos tenido que mover, digamos... ...a todos los santos para que puedan salir esos pasos... ...muy buenos días Raúl, ¿qué tal? Buenos días a todos, muy bien, gracias a Dios... ...todo bien, preparados ya. Bienvenido Raúl Pérez... ...párroco de Molina de Aragón... ...y gracias por acercarse de nuevo... ...es la mañana de Guadalajara... ...no nos vemos desde que estuvimos allí... ...en su pueblo haciendo el programa... ...y siempre es grato volverle a saludar. Francisco, pues vosotros dos veréis... ...que sois los que los molineses... ...y nos tienes que contar... ...por qué hay que ir esta Semana Santa a Molina. Bueno, estamos a las puertas de Jueves Santo... ...Viernes Santo... ...y ya ha posteriori de manera de resurrección. Raúl, ¿en qué va a consistir esta Semana Santa... ...en Molina de Aragón con ese Jueves Santo? Bueno, pues el Jueves Santo tendremos... ...como es tradicional... ...la Misa de la Cena del Señor... ...a las 8 de la tarde... ...y seguidamente este año... ...en vez de esperar a que acabe la Santa Cena... ...y comenzar ya con el Sermón del Nazareno... ...y la procesión... ...sin embargo, este año... ...como ya hemos comentado... ...todas las procesiones cambian... ...de lugar de salida. Subiremos desde la Iglesia de San Pedro... ...que está aquí detrás de mí... ...a la Iglesia de San Felipe... ...donde ya están todos los pasos preparados... ...para empezar estas salidas profesionales. Este será un poquito el litigario del Jueves Santo... ...también con una oración... ...una vez que acabe esta procesión... ...ante el monumento aquí en la Iglesia de San Pedro... ...hasta las 11 de la noche. Luego ya nos iremos a los oficios de Viernes Santo... ...¿no? Sí, por la mañana del Viernes Santo... ...bien pronto, a las 8 de la mañana... ...abriremos la Iglesia... ...abriremos todos los templos de la ciudad... ...menos San Gil, como hemos dicho... ...que está cerrado por obras... ...para poder rezar... ...y hacer oración personal... ...y luego a las 10 y media de la mañana... ...tenemos un Vía Cruces... ...en la Iglesia de San Pedro... ...y a las 11 y media... ...cambia este año esta procesión... ...de la subida de la Virgen de la Soledad... ...porque este año la Virgen de la Soledad... ...está desde septiembre fuera de su casa... ...fuera de su ermita... ...y está en la Iglesia de San Felipe... ...con lo cual bajará todo el cortejo profesional... ...llegando desde San Felipe... ...hasta la Plaza del Ayuntamiento... ...a las 12... ...como manda la tradición Molines al Gallo... ...tiene que estar a las 12 de a mediodía... ...en la puerta del Ayuntamiento... ...y bajarán hasta la ermita... ...allí quedarán los pasos reservados... ...hasta la tarde... ...donde a las 8 de la tarde... ...el Viernes Santo tendremos los oficios... ...tantos oficios de la Pasión del Señor... ...y subiremos con los pasos... ...después por la noche... ...a las 9 de la noche... ...de nuevo hacia San Felipe. Unos oficios que... ...la verdad... ...representan lo que es... ...la muerte de Jesucristo... ...pero... ...¿qué dirías a la gente... ...que acuda a visitar la Semana Santa de Molina... ...para ver estos pasos... ...y sentir... ...esa Semana Santa de Molina? Yo creo que este año... ...la Semana Santa Molina... ...quizá como la Semana Santa... ...de todos los lugares... ...después de estos dos años... ...duros... ...de pandemia... ...de restricciones... ...pues es disfrutar... ...es abrirse... ...abrirse... ...y... ...dejarse sorprender... ...nosotros es verdad... ...que no hemos preparado... ...una Semana Santa diferente... ...ni siquiera... ...hemos intentado hacerlo... ...muy distinto... ...porque precisamente... ...la obligación... ...de tener la Iglesia de San Gil... ...la Iglesia Madre... ...más grande... ...de Molina Cerrada... ...pues nos ha obligado... ...un poquito a estos cambios... ...y también a restringir... ...mucho... ...los lugares... ...porque la Iglesia de San Gil es muy grande... ...pero San Pedro y San Felipe... ...son más pequeñas... ...yo diría a la gente que disfrutara... ...que no tenga a priori... ...ni tenga recelo... ...de acercarse a las profesiones... ...o acercarse a las Iglesias... ...no que se encuentren verdaderamente... ...con Cristo... ...para vivir verdaderamente su fe... ...y a lo mejor su vida... ...aunque no tengan fe... ...verdadaderamente sí que su vida... ...haciendo y viéndose... ...en el modelo que puede ser para ellos... ...Jesucristo... ...o esa persona que... ...vino por el mundo y pasa a quien del bien. Y sobre todo en unos tiempos tan complejos... ...y tan convulsos como estos... ...que lamentablemente nos está tocando vivir... ...de... ...el año pasado y hace dos años... ...por razones que todos conocemos... ...actualmente por tragedias... ...que llenan los titulares... ...y que a lo mejor es... ...mejor que nunca la Semana Santa... ...para dedicarnos un poquito a la reflexión... ...verdad? Así es, yo creo que es importante. Sí, verdaderamente yo también pienso que... ...el tiempo de Semana Santa... ...no solamente tiene que ser un tiempo de vacaciones... ...para muchas de las personas... ...que van a venir por aquí por Molina... ...ya este domingo de Ramos... ...ha habido muchísimo turismo... ...quizá podemos decir que ha sido... ...un domingo de Ramos multitudinario... ...tuvimos una celebración... ...el domingo antes de la misa de una... ...que bajamos desde San Felipe a San Pedro... ...con una profesión... ...buah, que era un lujo... ...con los niños, los padres, los Ramos... ...gente mayor... ...llegamos aquí a la Plaza de San Pedro... ...y estaba llena... ...estaba llena no solamente... ...de los que estaban en la terraza tomando el vermú... ...sino también de personas que querían entrar a la iglesia... ...que ya estaba llena... ...con lo cual también esperamos una Semana Santa... ...con muchas personas... ...con mucha gente que quiere de nuevo volver a su pueblo... ...volver a sus raíces... ...volver a encontrarse por lo tanto también con ese interior que comentaba. Don Raúl, usted como sabemos... ...bueno ya hablábamos en la víspera de las Navidades... ...usted es un gran aficionado a los Belenes... ...y a este tipo de montajes... ...en Semana Santa evidentemente no procede por el Belén... ...pero están los pasos... ...y esto es como una especie de Belén de grandes dimensiones... ...que también se lo trabajan igual de bien... ...que los pequeños Belenes en Molina, en Navidades. Sí, la verdad que los pasos... ...es más tradición de Semana Santa... ...el tenerlos bien preparados ya desde el sábado pasado... ...los tenemos todos en un tipo de museo o exposición... ...en la Iglesia de San Felipe... ...porque la verdad que es la primera vez en la historia de Molina... ...que se reúnen todos los pasos... ...del Jueves Santo y del Viernes Santo en una iglesia... ...y hasta los floristas preparándolos... ...les cambian los trajes, se les limpia, se les asea... ...se les dejan guapos... ...a todas las imágenes de la Virgen... ...del Señor, de San Juan... ...para que verdaderamente pues luzcan en estos días... ...yo personalmente también tengo... ...podemos decir un Belén de pasión... ...no soy como tal... ...pero sí que monto pasos de Semana Santa... ...tengo un paso de la Esperanza Macarena de Sevilla... ...y de Digno... ...con una altura más o menos de un metro de altura... ...y uno veinte de eslora del paso... ...lo tengo en mi casa... ...y os mediante lo sacaremos a un escaparate de una tienda de Molina... ...hoy, en el día de hoy ya... ...lo terminaré... ...Francisco, decías que... ...ibas comentando la Esperanza Macarena de Sevilla... ...pues mira, ya te la tenéis allí... ...es que tenéis aquí una joya cuando Raúl... ...es que yo iba encaminado... ...amigo, amigo... ...¿sabías algo? ...ay, que me habéis hecho la 14-15 entre los dos... ...vale, vale... ...y Raúl... ...acaba la Semana Santa con ese Domingo de Resurrección... ...que también... ...tiene pasos... ...sí... ...ya el viernes... ...el sábado, perdón... ...por la noche tendremos la Vigilia Pascual... ...el preludio y la misa más importante del año... ...que es la Vigilia del Domingo de Resurrección... ...el Domingo de Resurrección a las 12 de mediodía... ...en la Plaza Mayor de Molina... ...en la Plaza de España... ...llamada aquí Plaza de España... ...pues encontrarán el Resucitado... ...que vendrá en procesión desde la Ermita... ...con la Virgen de los Dolores... ...vestida de luto... ...donde una vez se cante el Aleluya... ...se le quitará ese luto y se vestirá de blanco... ...y después iremos todos juntos a celebrar la Eucaristía... ...la acción de gracias a Dios... ...a la Iglesia de San Pedro... ...seguidamente terminará también con otra procesión... ...donde bajaremos hasta la Ermita de la Soledad... ...donde allí ya sé que quedará el Resucitado... ...y donde tendremos una pequeña comida fraterna de hermandad... ...y un vermouth para todas aquellas personas... ...que se acerquen a celebrar la Pascua... ...la Resurrección de Cristo. Vamos, que se lo montan ustedes estupendamente... ...a ver, el Domingo de Resurrección... ...es un día glorioso... ...es un día de fiesta... ...replican las campanas... ...y por supuesto, ya hay que salir ya... ...con esa alegría de que el Señor ha resucitado... ...para salvarnos... ...y ya se puede salir... ...pero estos días previos son más de recogimiento... ...yo no sé cómo está el tema... ...de cofradías allí en Molina de Aragón... ...si tienen sus propias actividades... ...también... ...si están muy ocupados de sacar los pasos... ...no sé cuántas hay o cómo trabajan. Bueno, las cofradías de Molina de Aragón... ...de Semana Santa son tres... ...la cofradía de Jesús Nazareno... ...que tiene su salida el Jueves Santo... ...la cofradía de la Virgen de la Soledad... ...que tiene su salida el Viernes Santo... ...y la del Resucitado el Domingo de Pascua. Llevamos reuniéndonos desde enero... ...al finales de enero ya tuvimos... ...nuestra primera reunión de coordinación... ...de estas tres cofradías... ...y también del Consejo Pastoral Parroquial... ...y a partir de ahí comenzamos a trabajar... ...también durante toda la cuaresma... ...como decir, pues hemos tenido nuestra preparación... ...tuvimos charlas cuaresmales... ...a mitad de la cuaresma... ...también vienen haciendo estas cofradías... ...los Vía Crucis... ...los Viernes Santo... ...todos los Viernes de Cuaresma... ...y tenemos algún tipo de reuniones... ...durante toda la cuaresma... ...para preparar y celebrar... ...estas procesiones con total normalidad. Muy bien. Oye, Francisco, ¿tú eres cofrade? ¿O tú eres más de ver pasar los pasos desde la calle... ...eso sí, con respeto y devoción... ...pero no sé si eres tú de los que te pones el capirote... ...y te metes debajo del paso para llevarlo? Yo no, yo de momento no... ...sí que es verdad que en mi familia sí que ha habido... ...grandes personas que han llevado... ...como dices, José Luis es el capirote... ...como es mi padre... ...pero yo no, yo de momento no... ...porque también es verdad que muchas Semanas Santas... ...las pasábamos fuera por el tema de trabajo... ...entonces, cuando uno es hermano... ...tiene que comprometer también a... ...Jueves Santo o Viernes Santo... ...dependiendo de la cofradía que sea... ...pues el poder estar en estas fechas tan señaladas... ...para la hermandad. Además es un factor de cohesión muy importante... ...la Semana Santa y las cofradías... ...que mucha gente que son hermanos... ...que pertenecen a estas agrupaciones... ...vuelven para pasar esas vacaciones... ...y por supuesto para pasarlas en recogimiento... ...con sus hermanos cofrades... ...y por qué no, para participar en las procesiones... ...es también una... ...es muy bonito ese reencuentro muchas veces... ...¿no, don Raúl? Sí, la verdad que sí... ...y además en Muelne de Aragón... ...los reencuentros son algo especial... ...la verdad que teníamos que hacer casi... ...una fiesta del reencuentro... ...porque claro, aquí la gente desde Navidad... ...más o menos no ha venido... ...y ahora reencontrarnos de nuevo en Semana Santa... ...pues va a ser un lujo y una alegría para todos... ...ya van viniendo, como hemos dicho antes... ...muchas familias estos días... ...pues ya nos vamos viendo por las terrazas... ...por las calles, las compras... ...ahora mismo están todas las tiendas... ...con colas y colas de gente... ...para comprar en las camiserías, las caderías... ...están la floristería ahora mismo... ...que también estaba llena, llenísima... ...de gente de los pueblos... ...por lo tanto también va a ser una Semana Santa... ...del reencuentro... ...del reencuentro... ...con nuestros antepasados... ...con nuestra historia... ...y sobre todo también con nuestros amigos... ...y conocidos de ahora. Pues muy bien... ...los molineses estaréis encantados, ¿no Frank? Así es, estamos encantados y con ganas... ...yo ya tengo la maleta hecha... ...porque he tenido que venirme a trabajar... ...un par de días... ...y mañana llegaré por la mañana... ...para ya disfrutar la Semana Santa... ...y sobre todo... ...estar en esos momentos de recogimiento... ...también frente al expuesto... ...y vivir la Semana Santa con pasión... ...y auténtico. Muy bien, pues... ...bueno, ya tenemos otro destino de Semana Santa... ...desde luego... ...aquellos que tengan vínculo con la localidad... ...con Molina de Aragón, por supuesto... ...y los que no, los que tengamos curiosidad... ...pues siempre es muy bonito... ...el asistir a una posición de Semana Santa... ...pero sobre todo en una ciudad tan señorial... ...como Molina, desde luego mucho más... ...y con esta preparación que nos ha estado comentando... ...don Raúl Pérez, párroco de aquella localidad... ...estoy seguro de que va a ser... ...pues todo un espectáculo de estos que... ...de estos que quedan ahí... ...engrabados a fuego, ¿no es así? Sí, así será... ...será un espectáculo yo que la Semana Santa Molinesa... ...y con esa termino... ...haciendo un resumen... ...es una Semana Santa... ...como es Molina... ...entre Aragón y Castilla... ...tienen lo bueno de lo castellano... ...y lo bueno de lo aragón... ...pues como tantas otras cosas... ...eso de ser tierra de frontera... ...también tiene sus ventajas... ...muchísimas gracias... ...don Raúl... ...y seguimos hablando, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias... ...a nosotros estamos hablando... ...felices de Semana Santa... Igualmente... ...bueno, Francisco... ...tú y yo seguimos con nuestra sección... ...porque me parece que tenemos también... ...algún que otro suceso que comentar, ¿no? Así es, tenemos un suceso que... ...que ocurrió hace apenas dos días... ...en Molina de Aragón... ...no lo sufríamos... ...como sí que lo sufren... ...algunas otras localidades de Guadalajara... ...es la visita de esa gente de lo ajeno, ¿no? ...que se ocupa de... ...digamos, de invadir tus... ...tus propiedades... ...como pueden ser tus casas... ...y esos son los llamados comúnmente... ...o como ocupas... ...el pasado fin de semana... ...le tocó a Molina de Aragón... ...concretamente en el número 27... ...de la plaza de Manrique del Ara... ...que es lo que comúnmente... ...allí llamamos la puerta del chorro... ...unas determinadas personas... ...entraron en una casa... ...la cual no es que estuviese abandonada... ...sino que es una casa... ...de segunda residencia... ...y entraron dentro... ...echando al propietario... ...que casi llegaba... ...para esta Semana Santa Molinesa, ¿no? ...la verdad que... ...el pueblo reaccionó de una manera... ...unánime... ...y de una manera... ...súper rápida... ...que... ...ese mismo día que se entera... ...el pueblo de que... ...llegan los ocupas... ...a la gente... ...a la... ...a un vecino de Molina de Aragón... ...crean una... ...hacen una reunión... ...y... ...se personan todos... ...en la puerta de la casa... ...por la noche... ...todo el pueblo... ...claro que... ...esto hace intervenir a la Guardia Civil... ...y lo que... ...hace... ...también es echar a todo... ...y cada uno... ...de estos ocupas de la casa... ...así que... ...el final fue... ...victorioso para el propietario... ...porque no tuvo que ir... ...a mayores... ...sino que... ...por toda la gente del pueblo... ...que se acudió allí... ...a la puerta de su casa... ...echaron a sus ocupas... ...y por lo contrario era suyo... ...oye pues mira... ...solidaridad... ...con Ciudadana... ...desde luego... ...y afortunadamente las cosas... ...acabaron bien... ...porque es lamentable que ocurran... ...este tipo de... ...de asuntos... ...que normalmente no tiene nada que ver... ...con alguien que... ...no tiene techo... ...sino tiene más que ver con gente... ...que lo que tiene es... ...mucha cara ¿no? ...y dice yo aquí me meto... ...hasta que me saquen... ...con palanqueta... ...o con agua caliente... ...como sé que no puede pasar la policía... ...pues aquí... ...aquí me quedo... ...y además... ...si el propietario entra... ...en la que legítimamente su vivienda... ...puede ser demandado... ...o sea es absurdo, absurdo... ...pero en este caso... ...la presión... ...de los... ...de los molineses... ...hizo que... ...que los ocupas abandonaran la localidad... ...perdón la... ...no sé si la localidad también ¿no? ...pero la... ...la vivienda ocupada... ...y desde luego pues... ...supongo que el propietario estará... ...completamente agradecido... ...Fran... ...no sé si hay algo más... ...pero no tenemos mucho más tiempo... ...aquí nos quedamos... ...José Luis... ...aquí nos quedamos... ...y nada... ...un placer... ...disfrutar de la semana próxima... ...y esperamos vernos la vuelta... ...pues igualmente... ...que felices Pascual, Fran... ...y hasta la próxima semana... ...hasta la próxima semana... ...hasta la próxima semana... ...porque laись medica... ...hasta la próxima semana... ...hasta la próxima... ...para que me, por oh... ...hasta la próxima semana... ¡Gracias!